desde el 15 de septiembre de 1821 se conmemora la firma de acta de independencia ahora el salvador es un estado soberano e independiente gracias primeramente a dios y también a los próceres que lucharon para que esto se llevara a cabo el día de la independencia es una manera en que la comunidad se une y divierte pero que hacemos el resto del año es importante que los ciudadanos muestren patriotismo durante todo el año y hay varias maneras de hacerlo bueno ellos son los comandos de tránsito bueno ellos si no me equivoco son los comandos de la fuerza armada ellos son los de caballería como ser consciente y participar en actividades cívicas tales como votar en las elecciones apoyar y obedecer las leyes del país respetar las instituciones públicas y ayudar a mantener la belleza de sus comunidades se denomina independiente de centroamérica la conmemoración de los países de guatemala honduras el salvador nicuar nicaragua y costa rica y aquí como podemos observar este es la fuerza aérea de la firma del acta de independencia de américa central el 15 de septiembre de 1821 firma de la independencia de centroamérica de luis vergara ahumada que representa el momento de la firma de josé matías delgado el 15 de septiembre de 1821 la independencia se firmó en guatemala antiguo capital del reino del mismo nombre aquí podemos observar que viene la fuerza naval miren que genial 7 días después enviaron a san salvador una copia que fue ratificada por las autoridades de esta intendencia eso quiere decir que el acta de independencia en original se encuentra en la ciudad de guatemala aquí viene la obligada infante infantería perdón tras 12 años de enfrentamiento bélico en el salvador en 1992 el país puso fin a un prolongado conflicto armado por la vía del diálogo y la negociación esto quiere decir que la firma de los acuerdos de paz fueron en 1992 y esa es la razón porque marchamos el 15 de septiembre como podemos observar otro de la fuerza naval la autoridad marítima de panamá miren que genial aquí podemos ver la guardia de honor este es el combate de cuerpo a cuerpo según lo que yo investigué y ellos prácticamente ponen el orden más que todo cuando hay protestas y todo eso no sé si ustedes lo han visto comenten aquí abajo si lo han visto por lo que escuché no sé si es cierto ellas son las enfermeras de la fuerza armada aquí va el comando sanidad militar sanidad militar aquí va el comando de apoyo logístico de la fuerza armada esto no mucho lo quieren porque se llevan los presos aquí ¡Gracias! Aquí como pueden observar es el comando de ingenieros ¡Qué mal! Música Ahí viene la fuerza naval 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 Ellos vienen marchando ya viste Y fue así como viví mi primera experiencia En un desfile de San Salvador No olvides de compartir y darme un me gusta y comentar aquí abajo qué es lo que aprendiste Nos vemos hasta un próximo video Chao